Creamos en la Policía Federal una unidad antimafia, hemos detenido a un señor de participación de la dragueta, lo que sería la mafia calabresa, hace no mucho tiempo y seguimos trabajando con este tema. Hoy venimos a profundizar esta propuesta que significa mejor trabajo, mejor desempeño, mejor cercanía y intentar por terminado con muchas de las cosas que nos hacen daño a los argentinos. Y hoy vamos a firmar con el Procurador General de la Nación también convenios que hacen que los fiscales tengan esa posibilidad para poder hacerlo. Bueno, vamos creciendo en volumen de los que tienen capacidad para investigar. Las nuevas concepciones que verdaderamente son útiles en un mundo integrado, que se basan sobre la especialización, la confianza mutua, el intercambio de información y la coordinación de las actividades. Incluso a nivel regional, a través de la reunión de fiscales del MERCOSUR, y de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, también se avanza en formas de cooperación más ágil, más inmediata, más efectiva. O sea, esto significa avanzar en la relación entre la fuerza de seguridad y entre la fuerza de seguridad y los ministerios públicos. Tenemos la convicción de que estamos ante una fenomenología para investigar que no se pueda hacer de manera aislada como compartimentos estancos. Necesitamos la participación de todos los actores nacionales, obviamente, no solamente las fuerzas federales que componen el Ministerio de Seguridad de la Nación, sino que también todas las policías provinciales. Estamos trabajando en esa articulación. De la misma manera, es fundamental tener una pata judicial, como los magistrados que hoy estuvieron presentes, y las fiscalías, ¿no?, el Ministerio Público Fiscal, que no fue casual que el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, hoy estuviera mancomunadamente acá al lado dando inauguración a este evento. Es un punto de partida, no es un punto de llegada, sino que tenemos que seguir especializándonos, porque seguramente va a haber muchas bandas criminales que siguen encubiertas, que siguen esquivas, y nosotros tenemos la obligación de desenmascararlas.